Hola, buenas tardes. Claudia, estamos contigo, nuestra próxima presidenta de la 4T, la transformación. ¡Viva Claudia Sheinbaum, nuestra nueva presidenta! ¡Viva! Hola, mi nombre es Dante Mateos, yo vengo aquí de parte de Naucalpan, de la Colonia Tierra y Libertad. Estamos apoyando a la compañera Claudia Sheinbaum, ya que nos está apoyando mucho con los programas sociales de parte de las becas Benito Juárez y de Jóvenes Construyendo el Futuro de parte de los programas Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad, nos ha funcionado mucho para seguir adelante cada uno de los naucalpenses, ha sido una gran diferencia. Y pues, ahorita es un orgullo que venga para acá para escuchar a los jóvenes y sobre todo que vamos a estar mejor posteriormente en las siguientes generaciones, para el Naucalpan y para México. Muchas gracias, cuídense mucho. Hola, mi nombre es Diego Luna. Mi nombre es Andrik Zuriel. Y queremos que gane Claudia Sheinbaum, ya que el apoyo de Morena para los jóvenes es demasiado. Y va a ser muy importante para estas nuevas generaciones que vienen, estos últimos años que vienen. Muchas gracias a Claudia Sheinbaum, un saludo. Sigamos con la 4T. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Soto, de la Asociación Naucalpan Unidos. Venimos a apoyar a Claudia Sheinbaum, la próxima presidente. Arriba la 4T. Buenas tardes, me llamo Jalen Marlé, vengo de Naucalpan de Juárez. Y es importante que votemos por Claudia para tener un México mejor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Ramírez, yo vengo de Naucalpan, Alfredo del Mazo. Los invito a que voten este 2 de junio por Claudia. Nosotros las mujeres, apoyo total con ella. Arriba la 4T. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, vecinos. Vengo de la comunidad de San Francisco, Chimalpa. Anteriormente éramos 9 pueblos con la señora, casualmente, ahora nos quitaron 2 pueblos más. Solo nos quedan 5, que es Chimalpa, Tepatlasco, San Cuanto, Toltepec, Los Remedios. Y actualmente está donde está haciendo su evento, que les hizo una de departamentos. Estamos hartas, no queremos para nada a esa señora que está acabando con el medio ambiente. Exigimos que se vaya de nuestro municipio. Ahora estamos más con mucho peligro que antes. Que se vaya a Moya. No la queremos en Naucalpan. Mi nombre es José Manuel Mendoza. Vengo de aquí de Naucalpan, Estado de México. Y creo que es importante que votemos todos este 2 de junio para que haya un cambio radical a comparación de los gobiernos anteriores. Y pienso que debería de toda la gente unirse en este 2 de junio a votar por Claudia Cheuban y por todo el equipo que viene detrás de ella. Mi nombre es Edson Alejandro Hernández Martínez. Soy de Naucalpan y nosotros los jóvenes somos el futuro. Y gracias a Claudia voten este 2 de junio. Porque va a apoyarnos en becas y en poner más universidades. Sí, buenas tardes. Soy el escultor Juan Hernández García, originario de aquí de Naucalpan. Esperando aquí a la doctora Claudia Sheinbauer, la próxima presidenta. Mi nombre es Ángeles Nonato. Soy de San Rafael, Chamapa, Pueblo. Estamos apoyando al candidato Israel Espíndola, Distrito 30. Tentamos con todo el apoyo para todas nuestras necesidades básicas. Que es lo principal, el agua y la seguridad. Arriba, Israel Espíndola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Escutia. Vengo apoyando a Mari Vega, es candidata del PT, Cuarta Regiduría. Hay que animarnos a salir a votar porque si no tenemos, ahora sí que esa consideración de salir a votar, pues entonces no podemos pedir ayudas para nada, tanto como para nuestras colonias, si necesitamos agua y también para la delincuencia. Entonces si no sales a votar, no puedes pedirles de ayuda. Entonces ese es mi mensaje y vamos con todo. Gracias. 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 Gracias.